No existo de la vida, ¿eh? Por aquí cerca no habrá un... Un estepa madera, ¿no? Una ramita buena de esas. Mira, hoy me rindo. No es mi día para jugar a esmalda. No, la verdad es que... La verdad es que no. No es mi día, ¿no es mi día? No es mi día. A ver, no carga el juego. No apagáis. Ah, por cierto, el daño también afecta el daño que le hacéis a los materiales. ¿Cómo? Eh, porque ahora hago 40. No, pero eso es por el... ¿Tienes este de Zilex? Eh, no, todavía no. A ver, a lo mejor hace un daño en general, ¿sabes? Sí, 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 por eso digo. Buen día. Buen día. Es que me encanta porque suena... Sí, tío. Estoy pillando madera para hacer aunque sean las mesas básicas, tío. ¿Sabes? Vale. Creo que ya tengo para hacer las mesas básicas. Es que no tenía para reparar, tío. ¿Sabes? Y tengo el arma en la mierda y las herramientas en la mierda. Vale. ¿Qué le pasa? Voy para... ya un... turururú. A tomar por culo, me voy a roll. Vale. No te preocupes. No, no, es que he intentado entrar y literalmente me ha dado error, crash y se ha ido. Y yo... Paso. 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 Hoy no es el día. Hoy no es el día. Yo quería hacer mi casa tranquila. Pues no. Pues nada. El juego literalmente. No. No se cae. Básicamente. Vale. Para arriba. Tío, desde que descubrí las brochetas estas hormigas, creo que no he vuelto a pasar hambre nunca. ¿Sabes? Porque encima aquí al lado tenemos un hormiguero también. Vale. Vale, a ver. Vale. 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 Sí, pero la armadura Bueno, la armadura la tiene que ir Vale Sí, lo bueno es que no pierdes exactamente Todo Vale Puedo hacer todo Vale, solamente he podido hacer el pico Vale, voy a ir a por más Silex Bueno, ¿tú tienes Silex? Sí, tengo algo de Silex, sí Vale ¿No te sale lo que hace? Es para ver capullos de araña Para el tema de la seda, entonces Pues yo te diría de hacerte primero el pico Luego el H y luego ya las tijeras Porque la zona de araña se es muy por debajo Necesito uno de Silex más Para hacer El pico O uno para hacerme la espada ya como tú quieres Pues toma Pero yo creo que el pico más bien Toma, 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 toma Espérate Aquí tienes cuatro A ver dónde tengo yo el pico bueno Aquí está el pico bueno Wow, mira este pico Tremendo pico Mando a tomar por culo este pico Y me voy a por Silex Vale, he dado cohetillo ¿Eh? ¿Matisho? Y hoy Perdón Perdón Que ahí ya estoy ¡El hoy! Dime He llegado a playa en un salto Ah, ah, ok He llegado a playa en un salto desde la copa ¿Tú tienes el pico? Sí Sí Sí, 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 sí He ido a por Silex Para hacer el resto de herramientas De todos modos Vale Yo Para allá Para ver cuánto puedo llegar a hacer Al pingado de O sea, yo lo he hecho Porque hay un material aquí en la playa Que necesitaba mínimo este pico Yo a ver si puedo cargarme yo solo al toro este No creo Eh, no porque sube Bueno, a ver, seguramente sí, ¿vale? Que sí, que sí, que sí Que te lo estoy diciendo Es absurdo esto Y cuando llegamos volando aquí Vamos a ir modo flying into the moon Into the sky No, y si saltas bien Llegas de uno, ¿eh? Yo es que me he golpeado con una rama Y yo también Por eso no he llegado a la primera A ver, hijo de puta Vamos a hacer una conversación Vale, el pico este Por cierto Hace un cojón de daño Para que haya una libélula Que puto asco me dan las cucarachas De agua, tío Vale, esto es más sílex Es que, te lo juro Esta forma de moverse Es canelita en rama, ¿eh? ¿Qué has dicho? Perdón Me he cagado al pringo Ha matado Sí, me lo he cagado Vale, voy, voy, voy Aunque tiene pinta de que va a hacerte O sea, va a estar respawneando todo el rato Sí, ni cada vez Solo que es rollo jefe Sí O sea, voy a donde escabe A ver, a ver Porque tengo el cuerno Con una partida y una afronta Eh, ¿cuántos silex? Literalmente me han hecho falta Tres vendas Y esquivar Y ya Y la apada está O sea, la apada, la apada mete No es tan rápida Pero gracias a que el este Mete, mete ¿Cuántos silex tengo? ¿Dónde está el silex? Llego a donde el pringado Este Tengo 28 de silex 28 Vale A ver, es que ahí Ya tengo tu Este Te he tirado el cuerno Pero no se me ha conseguido Dejar hasta la playa Eso es muy nusual Te seguro que vayas a ver a Lissandra Ella podría decirte algo útil Sobre este asunto Pues es experta en que actúes Un pantano Uuuu Aquí hay un este de madera Que necesita un mínimo El achote de silex Aquí no sabes lo que me acaba de dar el sky ¿Qué tal? Delicia para Gecko ¿Para un Gecko? Uuuu Para Gecko No hemos encontrado ningún Gecko ¿No? Sí, los lagartillos Sí, sí, sí Ah, cuenta Vale, bueno Vale Traducción chorra al inglés ¿No? Le tengo que hacer el caldero Dos cabezas de almigas Dos cabezas de abeja Un pétalo Y dos de semillas Y dos de aceite Acabo de aprender A ir al árbol De... A ver, tres saltos a lo mejor No, 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 no Casi, casi, casi ¿Cinco saltos quizá? Ah, qué putada No No, no ha colado Pero casi Eh... Se está haciendo de noche, por cierto Ya me estoy en la vuelta Hola abejas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eloy, corre Estabas viendo cabezas de... ¡Tu padre! Yo, yo avisé Yo, yo avisé Hostia, no está aquí Ahora que lo pongo bajo El caldero creo que lo voy a subir arriba Así haré lo suyo A ver, déjame ver si puedo Hola Casi Quiero que venga el elevador, por favor Si, no, me da tiempo de subir ahí mientras... Tu padre, no puedo subir, tío Que cojo los estamentos para subir, es más fácil Es que es más fácil, tío Hola Vamos Voy Es que quiero subir En cualquier momento va a hacer TP aquí Lo bueno es que sabes cómo está tu bicho todo el rato Que lo bueno es que tu mascota sabes cómo está todo el rato porque te aparece abajo el... A la izquierda Me dice Edward que te diga que es un calvito sexy Muchas gracias Esa es la actitud Hombre A ver Creo que cuando tienes el martillo te sale la zona en la que puedes construir O sea, tenemos todavía las ramas Que si podemos hacer algo se puede Ahí Sí, yo también creo eso Vale Ahí está el caldero aquí, a ver Necesito dos cabezas de hormiga y dos de aceite de semillas Para hacer el de reco Pues es hiper barato No, a ver A ver, no Necesitas las dos cabezas de hormiga, las dos cabezas de abeja Un pétalo y de las dos de aceite de semillas Vale A ver, vale Ahora al menos te puede costar 10 minutos conseguirlo Sí, a ver Bueno, a ver, tampoco te creas porque las hormigas son dos cabezas Lo único, las semillas, que bueno, tenemos hoy un campo de pétalos, las hacemos en nada Sí, por cierto ¡Tú eres mi hijo de puta! Ah, vos pasas, a ver Si te has venido aquí a dormir el saltamón Sí Bueno, pero nada, yo estoy calentito No, hombre, me está puliendo el saltamón de frío Un zumbao Sí, no es normal que se llamase aquí No, es que hijo de puta Salchicha de escarabajo De locos Vale Vete, porque los cofres de aquí atrás eran algo para guardar todo lo de esta mujer Porque es que me ha dejado todo lo que tenía ella Porque es que me ha dejado todo lo que tenía ella Ah, pero sigue teniendo el cuerno para ti y de rinocerante Ah, pues dame la misión y haga la misión yo No, no, no Y haga la misión yo A ver, sí, no yo Eh, hostia Por un momento pensaba que se me había roto el animal Ha puesto las patas muy raras Eh... ¿Llegaré de un salto? Y... 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 Yo me la pasé, yo me pasé Te la voy a derga, güey Espérate que yo creo que lo va a hacer Ya te lo voy a dejar el jefe Ahora vuelvo Eh... Eh... No sé dónde voy a caer No sé dónde estoy No, no, al río, no 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 No llego Uf, uf, uf ¿Esto qué es? Ah, es una de esta que por sí me va Vale Escúchame que casi me caigo al río Sesenta y... Sesenta y una, una hormiga toro, tú Con la espada esta Te lo cargas de dos golpes, ¿no? Literalmente Dios O sea... Vale, creo que tengo que saltar para acá Hola El pavo está aquí arriba, ¿no? Sí, está ahí arriba ¿Qué pasa, Skadi? Vale ¿Qué? ¿Cómo que tengo hambre? Ah, se me había olvidado comer De loco ¿Qué pasa, Skadi, tío? Eh... ¿Te he traído un cuerno? Sí, 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 sí Flipa Eh, eh Me atacó Nada más al verme Flipa, tío Sí, 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 sí Es hiper inusual Sí, 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 sí Muchas gracias, tío Eh... Mira, se lo voy a devolver Digo, se lo voy a dar a él Simplemente porque Es el que se dedica a construir, ¿vale? Exacto, exacto No sé, no sé cómo es la forma Es como un cuerno doble, o sea, el editor es un cuerno doble ¿La ha quitado? Mejor te la ha quitado, mejor a ti sí, a mí no ¿Sabes por qué puede ser? ¿Por qué? Por el cooperativo, para que todo el mundo haga la misión. Esto puede ser. Pues cuando venga esta mujer, lo mataremos otra vez y ya, toma por culo. Y ya ves tú tampoco, chileo. ¿Sabes lo peor? Yo había subido para hacer las cosas de Silex, no he hecho nada de Silex. ¡Puta! Ah, no, que este es el Junior. Ese es el mío, creo. ¿Que me estabas siguiendo a mi? ¿Si no? ¿Estabas siguiendo? Me estaba, me estaba. ¿Qué es que hice esto de mis ataúditos? Prácticamente de un golpe me cago a las mariquitos. Lo que te falta es el daño, que has perdido antes. Sí, pero bueno. Lo tengo recuperado ya. ¿Si? Sí, los atributos de daño ya están recuperados. Ah, vale, vale. ¿Te espero o vas a tardar un poco? Eh, no, hostia. ¿Dónde vas? No, no estás ahora mismo. Voy para arriba. A ver si voy contigo. Espérate. Vale. Hola, abejas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, es que quería subir con mi compañía. Vale, déjame un tranquilo. ¿Vale? Hasta luego. Buen día. Vale, está por el otro lado. Vale. Y para allá. Y para allá. Sí, siempre me hago un lío yo también, tío. Hola, mira. ¿Qué tal? Mira. Vale, ya tengo tu cabeza y ya puedo hacer una de eco. Venga. Subo. Vengo, vengo. Subo. Vengo, vengo. P------. Esa es. ¡Curre! Dale, dale. Niau. Vale, pues ya.